Hola a todos queridos amigos, esperando que se encuentren muy bien. En este video les traigo noticias muy importantes que están relacionadas con el tema del retiro de aportes de FP de hasta 18.400 soles. Como sabemos, muchos de ustedes están a la expectativa de qué es lo que pasará con esta ley. Más aún, de los que le había comentado el día de ayer, que el presidente Castillo sale del país del 21 al 27 de mayo. Entonces, quiero comentarte una noticia muy importante que acaba de confirmar Cecilia García, que ella se ha reunido con el presidente de la república días atrás y él le ha confirmado lo siguiente. Escucha lo que acaba de mencionar en Radio Exitosa Cecilia García. Y quiero agradecer a los colectivos de las AFPs, Todas las Sangres, Asociación de Aportantes y Exaportantes de las AFPs, quiero agradecer a diversos colectivos, diversas personas, de verdad son tantos, no más AFP, hay muchísimos. Ellos, durante estos 10 días que ya se mandó la autógrafa al ejecutivo, han estado intentando contactarse y hacer una reunión con el mismísimo presidente de la república. Y quiero decirle a todo el Perú de que nuestros hermanos lo lograron. Lograron tener esa reunión, pequeñísima, de minutos, pero lograron llegar al presidente Pedro Castillo. Y cuando lograron tenerlo, yo me sentí más que comprometida a la petición que me hicieron de decirme, Cecilia, no queremos ir nosotros, ve tú y explícale al presidente cuál es la situación del AFP. Porque seguramente, y al presidente, lo están amenazando, lo están poniendo contra la pared, le están poniendo cinco chairas para decirle, sueltas la AFP, mañana te votamos, como votamos a Merino. Seguramente le están diciendo, mira, ojo, aprende Castillo, ¿qué le pasó a Merino que firmó la AFP? Le metimos marchas y lo sacamos, firmar la AFP le costó la presidencia de la república. Así es que piénsalo, y seguramente están moviendo sus fichas. Y mis hermanos de los colectivos y las asociaciones tenían toda la razón. Yo no tuve más que decirles a ellos, por supuesto, estoy dispuesta a ir a Palacio de Gobierno, a reunirme con el presidente, a una persona de más que muchos me han dicho que yo soy su defensora, que lo defiendo, que soy lapicito, que soy de izquierda, y muchas tantas infamias, porque todo eso era mentira. Ese día que yo fui a Palacio, fue la primera vez que yo vi al presidente de la república. No lo conocía. Y fue una agenda corta y concreta. Llevé la voz de los millones de aportantes de la AFP y le pregunté al presidente de la república, presidente, ¿cuándo firma nuestra autógrafa? ¿Qué necesita saber? ¿Cómo necesita documentarse? ¿Qué necesita para comprender de que esta campaña de miedo que están haciendo es solo una campaña para no perder 37 mil millones y perjudicar a más de 7 millones de aportantes o 5 millones o 3 millones que quieran sacar su dinero? Porque la ley es facultativa. El presidente de la república me dijo en una sola palabra, esta semana, por la semana pasada, me reúno con el ministro de Economía porque han sacado ya una reunión para poder atenderlos. Y como presidente tengo que escuchar a todas las partes antes de tomar una decisión. Pero si quiere saber cuál es mi posición personal, yo le voy a dar mi habilidad, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y porque efectivamente en Palacio hay muchísimas presiones. No creas que la misma gente que rodea al presidente le dice, presidente, piénselo, el último presidente que firmó una ley de AFP tuvo a la gente en las calles diciendo, Merino no me representa, lo sacaron al día siguiente, piénselo, piénselo. Y todo esto pasó cuando Merino dijo que se iba a firmar la ley. Porque los poderes son mucho más grandes. Los que piensan que salieron a marchar porque era inconstitucional, porque una repartija, fueron borregos utilizados por grupos más grandes. Aquí se habla de mucha plata. Y yo sé, por lo que he podido percibir de presidente, que estas presiones ahí arriba están. Pero déjenme decirles, hermanos, que de primera línea, no les estoy contando lo que otra persona me dijo. He estado con el presidente cinco, ocho minutos, pero fueron suficientes para hablar dos temas en particular. Tres en realidad, pero dos con los que se ha quedado en algo, con fechas exactas, como a mí me gusta. Con fechas, por favor. Primero, la instalación de la comisión ad hoc del FONAVI. Presidente, ¿por qué el Ministerio de Economía y Financias y la ONP hasta el día de hoy no determinan quiénes son sus representantes para instalar la comisión? ¿Por qué hasta ahora esa comisión tiene más de 140 trabajadores que cobran sueldo y que no atienden a los fonavistas? ¿Por qué hasta el día de hoy el señor González sigue alquilando impresoras y tiene cerradas las oficinas? ¿Por qué hasta el día de hoy el presidente anotó todo? Y quiero decirles de verdad que en el caso del FONAVI, la semana pasada, dos días después de nuestra reunión, anunció que este 18 de mayo se va a instalar la comisión ad hoc del FONAVI. Y es algo de lo que yo voy a estar pendiente y los fonavistas lo saben, porque tenemos que hacer justicia. Llegó la hora de la justicia y tenemos que lucharla, porque nada va a ser fácil, nada va a ser fácil. Y sobre el tema del AFP, hermanos del AFP, el compromiso del presidente es hacerlo en esta semana, pase lo que pase. Y tuvo la determinación de decir, pase lo que pase, yo voy a darle viabilidad, pero es necesario escuchar cuáles van a ser las consecuencias económicas. Y mi palabra fue decirle, presidente, tres retiros atrás, dígame qué se ha caído, dígame qué ha pasado, cuánto del PBI se ha impactado, nada. Porque la plata del AFP no es la plata del PBI, no es la plata de los peruanos, no, 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 ellos tienen sus inversiones. Y es más, quiero contarles un dato adicional, que el asesor de las AFP, un tal Rey, anda diciendo y disipando en todos los medios de comunicación, diciendo que efectivamente con los retiros anteriores lo que se ha logrado es que no haya liquidez local, porque como salió tanta plata y ya no había plata en el Perú, que tuvieron el país que endeudarse. Ahora nos quiere echar la culpa a nosotros los de los retiros, porque Sagasti y porque Vizcarra endeudaron al país por más de 100 años. No seas conchudo, pues Rey, porque todos los que retiraron su plata del AFP en los retiros pasados, a diferencia de tus representados, las AFPs, invirtieron su plata en el Perú, yo construí, muchos te echaron su casa, muchos empezaron sus emprendimientos, muchos gastaron su dinero. ¿Cuál de todos los 5 millones llevó su plata al extranjero? Cuando los únicos que han tenido su plata en el extranjero han sido ustedes, que los han llevado a las bolsas internacionales, ya no somos cholitos como nos crees, somos cholos, serranos, pero empoderados, que conocemos y sabemos cuáles son sus jugarretas, y no les creemos, y no les tenemos miedo a decirles, conchugazos son los de las AFPs. Cambiando de tema. Bien, queridos amigos, como ustedes mismos han escuchado, en este caso Cecilia García, la ex congresista, se ha reunido con el presidente de la República, y él le ha confirmado de que sí va a promulgar la ley del retiro de aportes de AFP de hasta 4 OITs, y que lo haría en esta semana. Cualquier otro tema, yo te estaré comunicando por este medio. Cuídense mucho, hasta la próxima.